San Francisco de Macorís, como provincia de Duarte, en el sentido general, mantiene una de las estadísticas criminales más tranquila, más baja. Y en este momento San Francisco de Macorís tiene una estadística criminal de 8.5%. Es la provincia de Duarte en este momento que mayores niveles de seguridad presenta. En este momento se formó hace cuatro o cinco meses una fuerza de tarea, fuerza de tarea conjunta, que está encabezada por el señor presidente constitucional de la República y está formada por el Ministerio Público, el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Interior y Policía y todas las instituciones que se puedan agregar en un momento determinado. Y esta fuerza de tarea se encarga de monitorear todas las provincias a nivel nacional. Y los indicadores señalan que la provincia de Duarte en este momento tiene uno de los mejores índices de criminalidad. De manera que todo esto es por el empoderamiento que han tenido nuestros agentes policiales, pero sobre todo, y algo que hay que resaltar, es por la cooperación de la Junta de Vecinos, por el comportamiento ejemplar que vienen teniendo los municipios de aquí, de la provincia de Duarte.